Buenas chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien, que estéis muy contentos, felices y dispuestos a seguir otro de los tutoriales. Seguimos en Photoshop y esta vez lo que os traigo es una técnica un poco mágica. La he dividido en tres categorías, en tres niveles de dificultad, desde básico, intermedio y avanzado, dependiendo de hasta dónde os queráis atrever. Y es una técnica muy sencilla, es muy fácil de seguir, es muy fácil de implementar y os va a servir para todas aquellas ocasiones en las que necesitéis cambiar el color de vuestra ropa, ya sea porque nos guste, por el fondo, por un cliente, todo lo que queráis. Como veis, funciona perfectamente. ¡Ya me lo gusta, caray! Bueno chicos, pues una vez ya en Photoshop y con la imagen abierta, vamos a intentar crear un cambio de color en este vestido para crear un efecto más vibrante, un efecto que más nos interese y como veremos más adelante, algo que reúna las condiciones que un cliente nos pida. Entonces, ¿cómo creamos ese efecto para que este vestido azul se convierta en un morado, se convierta en un color verde? Pues de forma muy muy sencilla. Lo que vamos a hacer es crear. Con este botón de aquí, seleccionamos saturación y abrimos este panel. Entonces, como veis, tenemos información para el color, la saturación, la iluminación y el rango de color. Lo que nos interesa a nosotros aquí es pulsar esta mano de aquí con las flechitas a la izquierda y a la derecha y seleccionar la parte más plana sin brillos del vestido. Entonces, el programa ya automáticamente nos ha seleccionado el rango de colores azul, cian y morado. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que cada vez que movamos o apliquemos un cambio en este panel, simplemente va a afectar a ese rango de colores. Como veis, si vamos a hacer los morados, el vestido cambia automáticamente hacia morados. Si os habéis fijado y hacemos zoom, existe un problema. Y es que estos cambios están cambiando el color, pero está metiendo mucho ruido, muchos artefactos dentro del color natural del vestido. Pero esto también lo podemos solucionar de una manera muy, muy sencilla. Simplemente clicamos aquí, expandimos con más grados, expandimos también el cian. Como veis, ya está empezando a cambiar. Está empezando a coger un mejor rango de color. Está empezando a coger también un poquito de verde. Y esto va a hacer que sea mucho más suave, que sea un color más rico y más uniforme. Si hacemos más zoom todavía, vemos que en la zona de las sombras, esta zona más oscura del vestido, tenemos unos grises que no se corresponden con el morado que queremos. Queda poco realista, sabemos que algo está pasando. ¿Cómo solucionamos esto? Fácil, simplemente tenemos que abrir una capa, capa nueva, pulsamos B para coger nuestro pincel, lo configuramos para no tener dureza, un tamaño que sea adecuado, y pulsando Alt, cogemos una zona que esté muy próxima, pero que esté ya tintada del color que queramos, en este caso el morado. Seleccionamos la capa, la ponemos en modo de color y simplemente lo que tenemos que hacer es pintar por encima de esa zona gris que nos estaba quedando algo poco realista, algo que no nos gustaba. Vamos a esta zona de aquí arriba. Algo importante es, si veis que os queda, os está quedando muy fuerte, que veis que no está de acorde a la zona que está, podéis bajar un poquito el flujo aquí y también la opacidad. Bajamos y simplemente vamos pintando poco a poco. Lo que va a hacer esto es, sobre todo en la configuración de flujo, digamos que si pintáramos con un pincel de verdad, sería la humedad que tiene esa pintura. Si lo ponemos muy alto y hacemos una línea, veis que pinta completamente normal, veis que pinta completamente sin problemas. Si lo bajamos y lo ponemos a algo muy bajo, como el 20, veis que le cuesta mucho más coger el color, entonces va a necesitar más pasadas para conseguir el mismo efecto. Vamos a borrar esto. Así que es un comando que os recomiendo mucho que uséis cuando tengáis que hacer retoques en zonas bastante delicadas, pequeñas, como puede ser cerca del pelo. Entonces ya tenemos nuestro color cambiado a morado, ya tenemos todo aquí agrupado, vamos a borrar aquí, ya está hecho en este. Y lo mismo sería para el verde. Simplemente tenemos que abrir este panel de efectos, seleccionaríamos el color azul que teníamos, nos seleccionará el rango verde de colores, un poquito de azul, y vamos moviendo hasta que nos guste. En este segundo caso, y un poquito más difícil, como veis tenemos a la modelo vistiendo un vestido completamente blanco. Esto lo que incluye a la hora de editar es que no podemos usar la misma técnica que habíamos usado antes. Tenemos que usar algo distinto, ya que no podemos seleccionar ningún rango de colores, ya que el blanco no es un color como tal. A nivel físico, es mismo de muchas maneras, en muchas teorías, pero a nivel Photoshop no lo consideramos como color. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir desde un color blanco, o desde el blanco, mejor dicho, hasta un color como este, como veis, un naranja, o desde el color blanco directamente a un color negro. Para conseguir este efecto, como veis, tengo primero una máscara, he seleccionado el vestido, he seleccionado la tienda, así que vamos a hacer el mismo, creamos un grupo pulsando CTRL-G, esto va a ser bastante importante, en la capa CTRL-G ya tenemos el grupo. Yo siempre recomiendo, recomiendo, perdón, que seamos muy organizados, entonces vamos a llamarle relleno color. Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es seleccionar esa prenda, pulsamos un doble, podéis usar también el polígrafo, lo que os parezca más cómodo, lo que sea más limpio a la hora de trabajar. Seleccionamos esta prenda, yo no voy a pasar mucho tiempo refinándola, ya que son posibilidades tutoriales bastante más grandes, pues con que tengamos esta franja ya libre, o seleccionada, es suficiente. Entonces, vamos hacia abajo, tenemos la rodencita, y esta vez vamos a color azul. Tenemos un color sólido, y en este caso, en vez de naranja, vamos a decir, por ejemplo, un color azul. Tenemos aquí un color azul, y como veis, esto no es algo que podamos utilizar, es algo que venderías en una revista. ¿Qué hacemos? Vamos al panel, y seleccionamos multiplicar. Esto hará que los píxeles blancos del vestido, se oscurezcan con el color que hemos obtenido. Pulsamos Enter, lo tenemos seleccionado, y ahora ya lo único que tenemos que hacer, como veis aquí arriba, es crear un ajuste de curva. Pocamos las curvas, seleccionamos, y veis que lo que está ocurriendo es, que toda la imagen se está respondiendo al ajuste de las curvas. Eso no es lo que queremos. Un ajuste final será necesario, pero no a la hora de colorear el vestido. Pulsamos, seleccionamos el grupo, damos a aplicar en máscara de capa, seleccionamos esta máscara, y sujetando la tecla Alt, arrastramos, y nos preguntará si queremos reemplazar la máscara que tenemos. Decimos que sí, que sea todas las máscaras que estén dentro de este grupo, todas estas etapas, con su propia máscara, responderán a esta máscara original. Ya lo hacemos, los brillos, todos los contrastes, tal y como lo tenemos. Si vemos el ejemplo original, le seleccionamos azul, otra vez en naranja, ese era el color original, al meter estas curvas, como veis, una curva en S, para crear contraste, queda mucho más real, mucho más natural, y en sintonía con los tonos que tenemos de fondo. ¿Qué ocurre si lo que queremos, en vez de pasar de un blanco a un color, es crear un tono negro, un tono gris? El origen es el mismo, es decir, lo que tenemos que hacer, es crear este color sólido, un color sí, color sólido, seleccionamos un gris, un color 13, porque en la naturaleza, como bien sabemos, en la fotografía, no existe un color negro puro, el origen es el dominio, siempre tirado por una gama de grises, una gama de blancos, como sean puros puros. Seleccionamos, creamos las mismas curvas, estas curvas son exactamente iguales que las otras, como veis, creamos esto, creamos ese mismo efecto, creamos un negro mucho más interesante, pero ahora lo que tenemos que hacer, es crear algo de destello, este negro se ha creado muy vacío, no está respondiendo a su entorno, no queda realista, cogemos, creamos las curvas, y en este caso, como veis, está mucho mucho más desinformado, lo que estoy haciendo es, poner esa sombra, con unos brillos muy muy altos, y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como os expliqué en tutoriales anteriores, este panel, cuando utilizamos doble clic en la capa, cogerá el estilo de capa, y esto nos llevará a los comandos más importantes, como veis, esto sería la parte original de las curvas, esto es lo que crearíamos con esa curva tan prominente, pues seleccionando con alt, clicamos clic, vamos arrastrando, 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 hasta que llegamos a un punto, y digamos, bueno, eso lo hacemos que quiero, y luego arrastramos este, para que el negro se siga quedando oscuro, como veis, ha quedado mucho más realista, ha quedado mucho mejor integrado con su color, así que esa es la parte, para este tutorial intermedio, ya no estamos partiendo de un color, ya estamos partiendo, de una prenda blanca, todo lo blanco que fijáis, si queréis cambiar el color, queréis entendernos interesantes en nuestros cortes, ya sabéis, tenéis que refinar una marca, una máscara muy bien definida, con vuestro pincel, le vais a dar un poquito, vais mejorando todo, como si sea lo azul, pues, una vez esté todo, bien hecho, hace un color sólido, y hace un color sólido, así que eso es por la parte intermedia, de este tutorial, en este tercer caso, más avanzado, lo que quiere cubrir, es una situación, que puede pasar, con alguno de vuestros clientes, habéis hecho una sesión, todo ha salido perfecto, el cliente está muy satisfecho, pero lo único que ocurre, es que los colores, que hay en la imagen, no se corresponden, con el branding, que ellos tienen, o con la imagen, que quieren mostrar, entonces lo que ocurre, es que os mandan, distintos colores, distintas paletas de colores, que quieren que integréis, en las prendas, en los fondos, para hacer un cambio, por ejemplo, como este, como veis, ha cambiado completamente el fondo, ha cambiado completamente, el color del jersey, que el chico lleva, ¿cómo conseguimos esto? esto es una mezcla, de todas las técnicas, que hemos aprendido hasta hoy, entonces vamos a ir paso a paso, yo lo que suelo hacer, para trabajar en estos casos, es, creo un rectángulo lateral, algo que, no me distraerá con el fondo, vamos aquí, creamos un rectángulo, arrastramos, y lo creamos, con el color que nos interese, en este caso, y la alunía, lo dejo, segundo, lo que necesitamos, es un rectángulo, de referencia, o con el color original, que tenía el jersey, entonces este rectángulo, vamos hacia arriba, a relleno, a este cuadrado, y simplemente, clicamos en la parte del color, que sea más plana, más puro, en este caso, es este color, ya lo tenemos, necesitamos, un segundo rectángulo, que funcione, como el color, que nos ha dado, entonces pulsamos ALT, SID, y arrastramos hacia abajo, para quedar el ciclo, en este rectángulo, y lo colocamos, punto uno al otro, tienen que estar en contacto, ahora veréis por qué, cogemos, volvemos a dar al relleno, podemos darle aquí, y en este caso, lo que necesitamos, es, ese color, ese número de referencia, entonces, la tenemos aquí, voy a activar esto, para que veáis, tenemos, que se ha quedado, un poco confuso, tenemos aquí, el color, que nos ha dado, nuestro cliente, entonces, cogemos, el rectángulo segundo, que hemos creado, vamos al color, al mismo panel de antes, pero ahora lo que tenemos, que es, escribir el número de referencia, es 0, 0, 6, B, A, 0, ya tenemos el color, ya tenemos el rectángulo, podemos activar, los originales, bien, ya tenemos, desde donde vamos, hacia donde tenemos que ir, sin embargo, como hacemos esto, pues muy sencillo, necesitamos, dos capas de ajuste, entonces, vamos aquí, damos a, color selectivo, y luego, a blanco y negro, esto lo que va a permitir, es que, estos dos colores, en distintos valores, sean exactamente igual, vamos a hacer, a color selectivo, y, este preset, os lo voy a dar, yo, pero os quiero explicar, como un color, cogemos, cada canal, que sea de color, y los negros, los pasamos, completamente, hacia el izquierdo, todo, es decir, rojo, amarillo, verde, azul, tiana, azul, magenta, pero, todo lo que sea, luminosidad, blanco, gris, o negro, tiene que ir, hacia la derecha, entonces, quedará una imagen, como esta, y luego, simplemente, el blanco y negro, lo dejamos, en el color, esto, para que nos va a servir, bueno, tenemos, esto, desactivado, y, lo que vamos a hacer, es afectar al rectángulo original, rectángulo original, como estábamos afectando, al vestido original, de los casos anteriores, entonces, capa de ajuste, saturación, le damos, a este recuadrito de aquí, para que simplemente, afecte, al rectángulo, y no a toda la imagen, entonces, volvemos a activar, nuestras capas, y lo que vamos a hacer, es hacer zoom, para ver bien, que esta línea, que existe entre los dos, desaparece, vamos a jugar con la saturación, veis que, cuando es menos cuatro, ya ha desaparecido, completamente, entonces, activamos, esta saturación, y ahora, lo que tenemos que jugar, es con la luminosidad, necesitamos que ese color, sea, tenga una luminosidad, exactamente igual, que la que tenía, el rectángulo, al que tenemos que ir, estamos bajando, 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 hasta llegar a un punto, en el que, se queda prácticamente igual, luego esto, habrá que ir retocándolo, habrá que ir, como ajustamos, veis, pues menos tres, menos 20, ha quedado, entonces, activamos todo esto, y simplemente, ya tenemos que ir, jugando, con estos colores, hasta encontrar, el color, que se quedará exactamente, como queremos, como necesitamos, siempre va a llevar, un poco de retorno, es decir, no va a ser, exactamente, preciso a la primera, tendréis que ir, moviendo, entre, perdón, entre los distintos, paneles, y seleccionando, e ir cogiendo, esos colores, hasta que lleguéis, a la luminosidad, perfecta, a un toque perfecto, pero como veis, es bastante sencillo, es ir haciendo retoques, y ya lo tenemos, como veis, el color se ha quedado, perfectamente igual, entonces, lo que podemos hacer, ahora mismo, es seleccionar, esta capa de ajuste, que hemos hecho, y desplazarla, hacia abajo, cogemos abajo, seleccionamos, y se nos ha quedado, todo un poco raro, como veis, se nos ha quedado, el hombre, con la cara, un poco azul, un poco pitufo, que hacemos, pues como hemos hecho siempre, coger la máscara, poner el pincel, con la letra B, con el botón derecho, y alt, podemos hacerlo más grande, coger una dureza, más baja, y vamos limpiando, con el flujo a 100, y vamos limpiando, toda esta capa, entonces, como veis, es algo, que simplemente, tenéis que trabajar, y vemos en el cambio final, lo tenemos aquí, lo que se puede, hacer, en vez de este paso, tan curioso, que podéis hacer, depende del caso, es simplemente, seleccionar, el color rojo, todo esto, todo esto, seleccionamos, seleccionamos, seleccionamos con la varita, como hemos hecho, con el vestido blanco, y ya tenemos, nuestra capa, entonces aquí, botón derecho, borrar capa, seleccionamos, y la capa ya está hecha, entonces, como veis, ha quedado un diseño curioso, interesante, puede responder al, branding que vuestro cliente, ya es investigar, ya es hacer, simplemente todo, lo mismo para el fondo, seleccionamos el fondo, vamos a seleccionar, todas las piezas, y lo eliminamos, con una máscara, simplemente, ya queda, hacer un poco de razonamiento, borramos todo esto, y con la imagen que nos interese, llegamos a este resultado, el fondo que yo tengo, es este, y es ese, así que como veis, desde el rojo, pasamos desde el fondo, luego ya, cualquier cambio, final que nos intentéis hacer, podéis simplemente, pulsar, control, alt, shift, e, y aquí ya podéis, poder crear con todo lo que queráis, curvas que hacéis dentro, pues a la imagen en general, como veis, ahí se ha ganado, mucho más contraste, ya, es una imagen, bastante más comercial, así que bueno, espero que os haya ayudado mucho, que lo practiquéis mucho, y si tenéis alguna duda, poneros en contacto, si queréis suscribiros, para tener, más tutoriales, más información, yo os lo agradezco, cualquier información, que podáis darme, siempre será, muy, muy agradecido, así que un saludo, practicar mucho, aprender mucho, y espero que lo hayáis disfrutado, hasta luego. Gracias.